Kicillof buscó estratégicamente que su foto con Nacho Torres y Puyaro sea antes del Pacto de Mayo. Bueno, muy bien. Bienvenido Pablo Totó y Bañez. ¿Cómo andamos? ¿Cuántos temas, viejo? Muchísimos temas. Ya no sé por dónde empezar, pero vamos a empezar por esto. Habló Adorno hoy a la mañana y dijo algo de la presentación de mañana del libro de Millet. San Juan Go. Un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser el, si se quiere, la figura relevante de ese show musical. Inédito, por supuesto, en la Argentina. Qué vergüenza que siento. Qué vergüenza. Bueno, tenemos una... Se tampoco agarra tiro los gendarmes de emisiones con la policía, los comedores hace 160 y pico días que no reciben un paquete de yerba, de polenta. La actividad económica. La actividad económica. Y este chabón no hace un show musical. Bueno, diga usted. Es la descripción perfecta del momento. Es la reacción del método de Millet para el momento y para el contexto donde está la Argentina. No evita más esto. Es decir, a peor situación económica y social, más grande y ridículo el show. Más extravagancia. Más extravagancia. Más centralidad, más extravagancia. Más conversación en torno a Millet. Resulta, no resulta, es indistinto. Creo que con el tema de España está ocurriendo un poco lo mismo. Cuando uno mira el episodio España, ve que en términos diplomáticos se puede escalar hasta cierto nivel. Todos entendemos que el próximo nivel, que sería una ruptura de relaciones diplomáticas, no va a ocurrir. Pero sacaron a la embajadora. No hay embajadora. Pero digo, pero no va a ocurrir porque a nadie le conviene que ocurra, porque uno ni siquiera puede imaginar una consecuencia económica como podría ser que mañana el Santander y las empresas españolas digan, muchachos, nos vamos de acá, nos llevamos las inversiones y dejamos esto. Esto no va a ocurrir. O la lógica indica que eso no va a ocurrir porque también forma parte de un juego. Millet también lo que entendió en ese plano es que le sirve la ecuación de llevar todo al límite, lo viene aplicando, le funciona, le da resultados. Y ayer me parece que hizo el broche con el tema España cuando dijo que Alberto Fernández era asesor de Pedro Sánchez y esto estaba explicando una especie de conspiración entre España y el kirchnerismo para conspirar y sabotear contra el gobierno de Javier Millet. A mí me parece que terminó... Mientras se definió como el líder mundial más importante. Se definió como el líder mundial de la centro derecha más importante, lo cual me lleva a otro plano. Me lleva a otro plano, que es... Mirando España recordaba un episodio, no sé si ustedes lo tendrán presente, cuando viajó Millet al CIPAC, aquella cumbre conservadora donde estuvo con Bush. Unos días antes Millet había recibido en Casa Rosa de Antony Blinken... ¿Para, Millet estuvo con Bush? Perdón, con Trump. Ah. Estuvo con Trump en el CIPAC, la cumbre conservadora, donde se dieron un abrazo, se saludaron. Sí. Unos días antes Millet había recibido en Casa Rosa de Antony Blinken, el secretario de Estado, el responsable, el encargado de las relaciones exteriores, que venía... Del gobierno de Joe Biden. ...de América del Sur, que estaba en Brasil, y como estaba la información previa de que Millet podía viajar a encontrarse con Trump, se inició una negociación reservada para decir si te vamos a ver, va Blinken a verte, no podés estar tres días después abrazándote con Trump. El repositor al gobierno del que pertenece Blinken. Exactamente. En ese momento hay un comunicado diplomático desde Buenos Aires a Washington donde dicen que Millet va a viajar a la CIPAC, pero va a tratar de no encontrarse con Trump, y en el caso de que se encuentre con Trump, va a evitar hacer referencias de tipo política. No cumplió con nada. ¿Por qué se siguen comiendo las mentiras? Esa promesa es lo que hace que Blinken vuele de Brasil a la Argentina y se encuentre con Millet, tenga una reunión con Millet, y salga luego de hablar de una reunión con Millet, diciendo que Estados Unidos lo va a acompañar, va a apoyar los intentos del gobierno argentino por estabilizar la economía. ¿Tuvo consecuencias que rompiera la promesa? No tuvo, a eso voy. Tiene dos datos ese fenómeno que Millet después va, se encuentra con Trump, lo saluda y le dice espero verte pronto en el sillón del Salón Oval. Zarpadísimo. Biden le estaba diciendo que es genial. ¿Todo está la dignidad de Blinken? Es que ahí tiene dos ejes, uno muy interesante. Porque Sánchez fue bastante categórico. Bueno, pero por eso quiero decir, ahí hay un primer eje que es, Millet entiende los vínculos diplomáticos desde la ideología. Entonces, como dice Jorge Arguello, que fue embajador en Washington hasta hace poco tiempo, dice, Millet está alineado con Trump, no está alineado con Estados Unidos. Porque en la cabeza de Millet, ideológicamente, lo que le hicieron es ir a Estados Unidos en manos de Trump. Por eso hay que entender la lógica de España. Sí, y del viaje que hizo. Que no se va a juntar con otro mandatario. No se fue a ver con Ayuso o a ver con Feijó los referentes del PP, que son, según Abascal, la derechita cobarde. Sí. Abascal viene de hacer un acuerdo con el PP en las elecciones presidenciales del año pasado y ahora en la elección europea van por carriles distintos. Porque desde la lógica, y ahí me parece que hay que tratar de entender a Millet, Millet hace todo un despliegue para ir a mostrarse con un referente que representa el 12% de los votos de España, que es Abascal. Que muy probablemente, salvo que este episodio cambie el mapa, lo tengan tercero o cuarto lugar a Vox en las elecciones parlamentarias europeas. Él prioriza una especie de internacional ultraderechista y empresarial, porque con los empresarios también se junta. Y ahí está la clave, me parece, para entender España y para entender el caso de Estados Unidos de la anécdota de la cuestión diplomática desde la ideología. Y le voy a robar una idea a José Nathanson. A ver. José Nathanson dice que Millet, a diferencia de otros dirigentes o presidentes argentinos, no tiene como referencia del líder mundial a otros líderes mundiales de la política. No tiene como referencia líder mundial a Bush o como tenía Alfonsina, Felipe González, dice él, o como tenía Menem, si quería Bush, o a Clinton. Tiene como referente, como líder mundial, a Elon Musk. Claro. Y eso explica el comportamiento de Millet. Eso explica el sectarismo de Millet, el dogmatismo de Millet y la lógica política de entender que la variable es romper. Y es romper todo. Por eso, la lógica del caso español y el caso estadounidense nos pone a mirar, digamos, dónde apunta y a qué juega. Que es incluso más relevante, aunque en términos económicos sea de otro volumen, es más relevante que la convicción o los problemas que hay con China. Porque lo que significa la cercanía con España, lo que significa el vínculo histórico con España y romper una relación que no tenía ninguna variable, ningún tipo de conflicto para desarrollar. Que es una relación cultural, una relación que va por muchos caminos y aparte es una relación comercial que tiene un superávit para Argentina de más de mil millones de dólares. En términos comerciales no es del todo relevante en cuanto a comercio exterior. si es importante en lo que tiene que ver con empresas españolas en la Argentina. Pero España también hace otra pregunta. Si esto, que es insumo muy de la política, de la crisis con España, derrama sobre la opinión pública o no, el giro que le está dando Milet y yo creo que el show de mañana tiene un poco que ver con esto, tratar de salir del episodio español sin bajar sus banderas, porque también su juego es no bajar las banderas, por eso es un extremista en su toma de posiciones. A veces se vuelve pragmático, cuando es pragmático ni siquiera él es el pragmático, son otros los pragmáticos. Caputo es el que se tiene que pelear con Velocopit para que bajen las prepagas. Bueno, Caputo es el que no tiene que, qué sé yo, ponerle tope a los precios. Sí, o es Santiago Caputo el que negocia con los gobernadores y con la CGT. Sí, pero Milet va al mango. Milet no hace la foto con los gobernadores, como lo decimos de manera recurrente, no se mostraba con los gobernadores y no va a tener tampoco foto con los gobernadores en el pacto de mayo. Pero digo, lo mismo ocurre con Mondino. Ahí en la cancillería hay un clima muy extraño, porque hay un montón de comportamientos que van contra posturas históricas en la política exterior de la Argentina, pero también contra sugerencias y propuestas de gente de la cancillería que está muy alineado con la derecha o la centro-derecha. Hay como terrenos que son intocables y Milet los atraviesa y sale a romperlo. Por eso, rompe con sentidos que incluso eran de la derecha. Es que hay un concepto final, totalmente, hay un concepto final, no sé si en algún momento lo hablábamos, cuando ocurrió lo del 24 de marzo, que como la regla de Milet es hacer todo lo contrario a lo que hizo la política argentina en los últimos 20 años. Como que la forma de decir yo no soy eso es hacer lo que ellos hicieron, yo voy a hacer exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y creo que ahí está incluso la reivindicación muy sui generi de Menem. Porque Menem como fue un sujeto negado por la política argentina durante los últimos 20 años, negado, absolutamente negado, criticado, cuestionado, demonizado, y lo reivindica, yo creo que ahí también aplica un poco esta lógica de decir, voy a hacer todo lo contrario a lo que viene haciendo la política argentina en los últimos años. y ahí gobernadores aparece una línea con los gobernadores que me parece interesante leerla en este proceso. La semana pasada Kicillof con Nacho Torres, Kicillof con Puyaro, una decisión que a simple vista parece más osada para Puyaro y para Nacho Torres que para Kicillof. Sí. Es una ecuación donde el que ganaba con esa foto era Kicillof. Era Kicillof. Sí. Salía del aislamiento por lo menos. Salía, rompía un poco la endogamia de linterna, salía de la provincia de Buenos Aires, podía mostrarse con esto, rompía un poco el concepto este de la mancha venenosa que muchos venimos hablando. el cuca que no puede salirse de la burbuja cuca, que no puede tener alianzas con nadie más, que no puede tener diálogo con nadie más. Nadie quiere votar con los diputados de Unión por la Patria, nadie quería verse con un dirigente como Kicillof. Por lo tanto, esa es la ecuación que Kicillof. Pero ahí me parece que hay un dato para empezar a mirar que tiene que ver con que finalmente los actores de la política empiezan a entender que nunca habrá otro Milley. Entonces... para mí había dos conceptos. Profundidad. Un primer concepto que tenía que ver con que Milley se termina en marzo, abril, qué sé yo. Esa lectura desapareció... Ya pasó en marzo, abril. Claro, pero esa lectura de un Milley que se caía. Ya empezó el concepto de preparar el Milley del mediano plazo en el menor de los casos. ¿Sí? Sí. Y lo otro que desaparece una vez y yo creo que está atado con ese fenómeno es la idea de que este Milley en realidad esconde un Milley que en algún momento va a ser un Milley de diálogo y pragmatismo. Entonces estás esperando eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En base a qué señal? En base a que la política y la economía en algún momento te ordena. La lógica es que en algún momento te ordena. Y en algún momento te cansás de chocar contra la pared. Pero entonces ¿qué es lo que dice Nacho Torres? Yo peleé hice una negociación acordé fui a buscar y sigo en la misma situación. ¿Qué dice Pujaro? Lo mismo. Me está destruyendo la industria. Me está destruyendo la industria. Puedo tener más o menos diferencias con el RIG y mis diputados pueden hacer una cosa o la otra indistintamente pero tengo el problema con los transportes. Ayer volvió otra vez Pujaro a hablar del tema del transporte el aporte que hace el impuesto a los combustibles la provincia de Santa Fe y lo que le vuelve en subsidio para el transporte debería tener una ecuación favorable y vuelve cero dice Pujaro con el aporte que hace. De Pujaro lo interesante es cuando hace el discurso Axel Kicillof cuando asiente y cuando no con la cabeza. Claro. Es muy interesante en donde asiente el tipo. No lo vi. Miralo. Volvé a mirar el video cuando está Kicillof leyendo su discurso y como Pujaro hace sonrisas en algún momento y asiente de una manera diciendo le está metiendo la puñalada donde yo quiero. Porque además Pujaro en su propio discurso hace un planteo que es el planteo que cruza todo el dispositivo de la oposición amigable. No me cuestionen a mí porque me veo con Kicillof. Dice he escuchado críticas porque viene Kicillof a ayudarlo digamos cuál es el problema el problema es Kicillof o el problema es mi ley. Seguramente en la lógica uno no debe pensar que ni Pujaro ni Nacho Torres se imaginen una convivencia política o electoral con Kicillof. Lo más probable es que eso esté absolutamente vedado en el escenario político del futuro porque forman parte de dispositivos distintos. Vos decís convivencia no, decís como parte de un cuarto de ser parte de un mismo espacio político. Es imposible pensar eso. Es imposible pensar que eso pueda ocurrir. Pero entonces ¿por qué se juntan? Porque la necesidad los pone en esta situación de decir no va a haber otro mi ley no va a haber un mi ley que en algún momento va a entender va a salir de la ecuación de la crítica va a entender de la ruptura permanente y va a aparecer un mi ley que no va a haber en ningún momento una irracionalidad. Es lo que hay. Esto es lo que hay. Es loco y acaba de ser más loco. Y lo que tenemos que aceptar es que no hay otra opción. Que no va a haber otro y que las viejas herramientas para un mi ley que juega otro deporte no van a servir. Pero además lo que hacen Pujaro y Nacho Torres también al sacarse una foto con Kicillof y juntarse es reconocer que a pesar de la enorme distancia están más cerca al final de Kicillof que de mi ley. O por lo menos tienen intereses en común. Por lo menos lo que pueden decir es yo me puedo juntar con distintos porque Nacho Torres se había juntado unas horas antes con Macri después se juntó con Kicillof y después se sacó una foto con Villaruel. Nacho Torres no estaba más cerca de Kicillof que de mi ley. Pero es una señal extraña. Tiene interés. ¿Sabes qué está diciendo por lo menos? Yo me quiero juntar con todos pero no me puedo juntar con mi ley porque mi ley no quiere juntarse conmigo porque la negación está del otro lado. Lo mismo ocurre con Pujaro. Pujaro viene diciendo voy a ir al pacto de mayo mis diputados te van a votar pero las consecuencias para mi provincia son terribles. entonces ¿por qué le prestan todas las voluntades si saben que no va a haber otro mi ley? Porque creo que están en la transición porque en el definitiva también las demoras que ha tenido con las leyes tienen que ver con las dudas las complicaciones que tiene con el pacto de mayo son pequeñas consultas pequeños movimientos que tienen que ver con jugar con el desgaste insisto con la presunción de que en el desgaste va a aparecer otro mi ley lo que creo que todos terminan de entender es que no va a haber otro mi ley que este es el mi ley que va a existir para el resto de sus vidas ¿conviene darle las herramientas que mi ley está pidiendo? No, la pregunta era esa es que no tienen demasiado margen también en ese sentido porque van haciendo modificaciones porque por ejemplo Nacho Torres va a decir ganancias que lo que yo no quería no va a pasar va a volver a diputados cambiados bueno, diputados ¿qué va a hacer? el conflicto de emisiones si escala si como parece ser que va a pasar porque no es una situación particular de emisiones lo salarial en lo estatal si escala ¿puede cambiar la posición de algunos diputados? porque la ley evidentemente va a volver a diputados con cambios y el diputado va a tener que decidir si sale como la votó él en principio o acepta los cambios del senado hay con misiones primero hay que mirar que es cierto que hay cierto derrame porque por ejemplo ahora empezó un conflicto salarial educativo en corrientes contagios cercanías situación crítica todos afectados por el FONID y demás misiones tiene sus peculiaridades una de las condiciones que tiene misiones era que existía una especie de paritaria informal desde el levantamiento los acuartelamientos se acuerdan del 2012 2013 ahí se armó una mesa entre el gobierno de ese momento y la policía y funcionaba todos los años como una especie de paritaria informal porque no pueden agremiarse y había una mesa donde acordaban los aumentos salariales parecida al comportamiento de un sindicato recordemos que en los conflictos del 2013 en la provincia de Tucumán hubo 30 muertos sí y recordemos que ese sí fue un derrame absoluto no Tucumán fue uno de los picos más críticos pero hubo un derrame porque también Córdoba también Misiones provincia parecido a esto quiero decir sí ahora parece estar encapsulado es la preocupación que tienen los gobernadores porque estos episodios tienen derivaciones por eso me detengo en las peculiaridades del caso misionero en Misiones había una paritaria informal policía con el cambio de gobierno el cambio de gobernador y el cambio de la cúpula de la policía eso se rompió nadie tiene muy claro por qué y desapareció esa conversación y eso hizo que escale la crisis en el medio porque no hay guita sí y no ahí voy a la otra parte en el medio Misiones es un misionismo así como nosotros decimos cordobrecismo es un misionismo 20 años gobernado controlado por Rovira una provincia que se jacta de ser autosuficiente en términos económicos y estar bastante bien eso le genera un conflicto viste lo que decía la docente le genera un conflicto de que hay una responsabilidad del gobierno nacional pero el gobierno provincial dice yo tengo recursos venía funcionando bien por lo tanto podría estar en condiciones de mejorar esas condiciones pero el dato más interesante es que Rovira que es el jefe de Misiones no es el gobernador que es Pasalacua negoció con el gobierno de Javier Milley negoció para darle los votos y se convirtió en un gobernador amigable viajó en un momento Franco si viajó Lule Menem para ese acuerdo y ese acuerdo ¿de acuerdo que consistió en qué? de acuerdo la promesa de obras para el futuro pero no mandarle plata el fonín nada de eso no, no, no que era lo que te contaba yo en un momento también de este acuerdo de no intromisión electoral no intromisión electoral al menos en el 2025 habrá que ver qué ocurre con eso pero es una promesa o sea no te armo la libertad avanza en Misiones o no te vengo a romper todo a Misiones o voy a tener una actitud más conciliadora con eso lo que pasa que eso es lo que dice Franco eso es lo que dice Lule Menem porque el comportamiento de mi ley es absolutamente distinto y hay un momento de quiebre para Misiones porque si bien la nación asiste como está establecido por normativas y la provincia le reclama la presencia de fuerzas federales por un conflicto de esta dimensión como el de la policía provincial ya empezó a aparecer y ayer hubo algunos referentes trabajando el tema de Misiones la voz de que es un problema de Misiones de que es una provincia inviable Patricia Burry habló cuando toda la vida fue lo que vos me estás diciendo que fue una provincia prolijita fue una provincia prolija bastante autónoma cuando uno mira no hay nada más fascista que decir que hay una provincia inviable bueno por eso no hay nada más fascista cuando uno mira Misiones hay a mí me llamó la atención mucho el conflicto de Misiones porque no lo venía no venía siguiendo la previa te tomó por sorpresa claro me puse a buscar la trazabilidad porque llegan hasta ahí porque es esas provincias que uno mira y son esas provincias que están demasiado ordenadas demasiado conducidas políticamente con mucha referencia con cierta autonomía es como si mañana hubiese un problema en Santiago del Estero son esas provincias bastante ordenadas hacia adentro y con mucha conducción y ocurre esto y digo que está pasando pasa justamente que se rompe esa variable cierto desgaste y se rompe esa variable que tiene que ver con una crisis interna en el partido gobernante pero ahí también empieza a jugar la nación que manda gente pero ahora empieza a plantear que es un problema de Misiones y ahí va y rompe con ese acuerdo que tenían políticos ponen crisis el acuerdo ponen crisis el acuerdo político y vale la reflexión de Pitu de si eso puede tener alguna consecuencia sobre los votos que aporta Misiones en el Senado y tiene dos votos que dos senadores Arce es uno el nombre de la otra senadora no me acuerdo puede que sí porque uno se ilusiona hasta que después ve que están todos ahí lo que digo que en esta por eso vuelvo al punto es un conflicto muy particular el de Misiones o sea no es un conflicto común es un conflicto que arranca por la policía y eso es lo hace muy particular es un conflicto que las primeras imágenes que te traen son policías reclamándole a gendarme que vengan de ese lado porque no pueden comprar carne es un conflicto que encima se le suma todo el empleado los empleados públicos los yerbateros del interior del país es un conflicto muy complejo porque los yerbateros no vienen yo te digo yo tengo a mi tengo compañeros por la organización por la UTEP no es que se van a calentar porque dicen yerbateros y le dicen de otra manera pero están recontra recalientes no vienen a hablar no a decir che venimos a aceptar el cozo nos están exportando yerba la envasan acá nos están haciendo pelota abrieron la importación bajó mucho el precio y bajó el precio interno es un poco estacional pero básicamente tiene que ver con la apertura de las importaciones está el conflicto docente está el conflicto penitenciario está el conflicto de la policía todo del sector público pero se puede se puede sumar el yerbatero básicamente la preocupación del gobierno nacional y la preocupación de los gobernadores es que esté encapsulado que esté encapsulado que se encapsule por eso no lo muestran para vos no lo muestran en los grandes medios de comunicación por eso porque de verdad el silencio es bastante sorprendente hay una provincia con un conflicto que en otro momento te lo hubiesen mostrado mucho sí tiene que ver eso para mí tiene que ver con el centralismo de la agenda no me atrevo a decir que haya una decisión estratégica de eso porque cuando hay episodios de hecho durante el fin de semana fue un tema con mucho rodaje hasta que se bajó la palanquita si no sé yo creo esta es mi versión relativa porque entro a los diarios a la mañana para buscar datos sobre lo que está pasando en Misiones y no los encuentro sí yo tengo una duda por eso ponderábamos tu columna antes de que vos llegaras decíamos por suerte hay periodistas como para tener información como ya no está telan ni nada van y hablan con la gente con la negociación fallida de ayer yo creo que volvió y me parece que no quiero hacer una afirmación ni por sí ni por no digo que también la agenda a veces se te llena porque te aparece el tema España te ocupa todo y lo otro parece convertirse en un episodio de cabotaje como diría mi ley bueno en un episodio menor en esa dimensión estás rastreando lo que puede llegar a pasar en otras provincias porque uno a veces se imagina que deben estar otras en situaciones similares en términos económicos yo tengo una pregunta en cuanto a eso inclusive te pregunto el gobierno nacional no necesitaría que una provincia de las llamadas opositoras comenzaran con un conflicto parecido porque el problema que tiene con misiones es que ni siquiera te pueden enfrentar porque son amigos bueno por eso digo que empezó no es no es la provincia de Buenos Aires no es Kichilov haciéndole quilombo por eso te digo que ayer hubo dirigentes de misiones en Buenos Aires hubo reuniones importantes y hoy empezó a cambiar el discurso nacional respecto al tema de misiones y Patricia Burry salió con este planteo es un problema hay demasiado empleo público es una provincia inviable por eso digo habrá que ver cuál es la reacción de misiones de la provincia en ese caso porque sigue hubo fue digo para entender también el nivel de vínculo que hay fue una de las cinco provincias que tuvo ATN misiones tuvo tres mil millones de ATN por eso digo es complicada la provincia para el gobierno nacional el conflicto porque si fuera cualquier otra provincia gobernada por el peronismo si fuera yo que sé es más fácil confrontar claro porque si son los peronistas queriéndome voltear listo tiene la ventaja de que quedan pocas provincias peronistas escúchame pero y el hay o lees algo en otras provincias no hay bastante preocupación en algunas provincias del norte siempre el efecto contagio es lo que genera un clima raro por eso la idea de encapsular en medio temerario plantear que pueda replicarse porque la verdad tiene lógicas propias lo que si es cierto que todos los gobernadores están con problemas serios de recursos todos los empleados públicos están por debajo de la línea de la pobreza además algunos lo han podido más o menos solucionar y lo van resolviendo y ahí si también se van a terminar abrazando a que y Misiones no lo hizo todavía Misiones todavía no instaló la idea que es un problema de fondos que vienen de afuera por eso también vos para que no haya una pelea tiene que haber dos actores entonces venía manteniendo esa actitud de la Casa Rosada Patricia Bulli parece dar otra línea no sé si expresa todavía el concepto general del gobierno nacional respecto al tema pero también es cierto que todos los gobernadores vienen atados y complicados por la cuestión de los números no hubiese sido para nada y con esto completo el broche de los gobernadores Kicillof buscó estratégicamente que su foto con Nacho Torres y Pujaro sea antes del pacto de mayo fue una decisión premeditada que no va a haber tal cosa por lo menos no en mayo pero una decisión premeditada donde como en todo romance necesita que el otro te diga que sí Nacho Torres aceptó esas condiciones y Pujaro aceptó esas condiciones arriesgando más que sabiendo siendo consciente de todo lo que real pero además haciendo como una especie de profilaxis sobre la foto del pacto de mayo que finalmente no va a ocurrir o va a ocurrir muy menguada pero tiene que ver con esta decisión insisto tiene que ver con esta decisión aceptan esa foto antes para tratar de compensar porque saben entienden adivinan presumen que no hay otro Millet al final del camino que en un momento va a parecer un Millet menemista en el sentido del pragmatismo de la negociación porque no tiene un Cohen porque no tiene un Corach porque no tiene un Boussat y porque no está en la lógica de Millet jugar ese partido no diría que ponga el punto si 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 tranquila yo no sin mucha coma no lo que pasa es que después me olvidé lo que iba a preguntar ay perdón quiere que cerremos la columna ya lo último que me queda del tema provincia de Buenos Aires si es que también Kicillof no solo con las fotos sino con el tono del acto del sábado también sale un Kicillof yo no digo que sale un Kicillof nacionalizado porque no hemos hablado pero sale con una impronta distinta también para entender che si del otro lado tenés este actor que va a seguir siendo indefinidamente Millet hasta el final de sus días que va a tener este comportamiento que no va a aparecer otro Millet vos sos gobernador de la provincia de Buenos Aires y decís che pasaron 5 meses van a cumplirse 6 meses no puedo tener una conversación con el presidente de la nación no puedo tener un diálogo tengo que estar mandándome mensajitos con francos que es un ministro que todos entienden que es un actor periférico con poca autoridad de poder entonces también es cierto que uno puede advertir en esos gobernadores y quizás haya que ver que va a ocurrir con Pujaro con con Yarsola por ejemplo el cordobés la comprensión de que la quietud o esperar que esto cambie es un sinsentido y Kicillof sale me parece levanto un poco el tono para jugar eso porque además y con esto cierro se dieron dos fenómenos más entiende que el RIGI para la provincia de Buenos Aires es un desastre fatal destruye fatal destruye ahí hay una comprensión para el país en general ¿por qué decís para la provincia de Buenos Aires porque para la provincia de Buenos Aires que tiene todo un sistema de producción de pymes claro muy industrial dar servicios la apertura indiscriminada de las importaciones porque vos podrías decirme la lógica viene una inversión en cobre que tenga necesidad y pueda derramar sobre las industrias locales eso seguramente también puede impactar con insumos con maquinaria con pequeña maquinaria en el resto del ecosistema de la producción industrial de la Argentina eso de la provincia de Buenos Aires lo fulmina lo liquida también hay un argumento y el dato final es que la foto de Varela fue un poco vacía de gente faltaban algunos actores y sí bueno lo invitó a Máximo lo invitó a Máximo hubo una conversación Máximo dijo no tengo que ir al supermercado no Máximo dijo que tenía que una actividad con las mesas antileibases antileibases que medio se habían armado hay algunas igual digo también podés ir a las dos cosas hay una hay una hay una hay una hay una hay una metodología que puede contar un militante que hay actividades en la cajita entonces cuando la sacas cuando la necesitas no tenemos la de la mesa ah listo no voy a veces la tenés esa en la cajita pero me acordé de la pregunta que te iba a hacer déjame hacer después la referencia pero se va mucho de lo de Axel Pitu no no está bien no porque me interesa saber si la foto de Nacho con Axel no es también un desafío a Macri es total eso es lo otro a Torres también hay que que es el gobernador más joven es un tipo definitivamente osado y ahí me viene perfecto lo que decís porque lo que dicen los amigos de Torres que es bastante loco también y que tiene que haber una dosis de locura para tener algunos comportamientos políticos para tener osadía y para aventurarse a una cruzada de este tipo y si efectivamente sin que esto sea entendido en términos de diagnósticos psicológicos si enfrente tenés un dirigente político que tiene comportamientos extravagantes digamos ser bonito habitualmente no te suele dar resultado porque tenés que esperar o que el otro se vuelva bonito o que el otro se derrumbe tenemos que cerrar bueno pero al final vos venías hablando de la foto de Axel un poco vacía lo que me queda de máximo es porque qué pasó en el mundo de esa relación cayó muy bien para Axel la entrevista que le da máximo a Pepe en gelatina porque dijo lo que tenía que decir no hay interna no armen quilombo no armen puterío era lo obvio más allá que todos sabemos que eso existe y es concreto pero cayó bien como gestualidad para tratar de descomprimir a partir de ahí Kicillof lo invita para convertir hacer la continuidad de esa entrevista en una foto compartida decir bueno descomprimamos este tema salgamos de esta discusión mostrémoslo juntos y máximo le dice que no y ahí me queda la duda es una duda que yo no puedo resolver pero es por qué máximo no va no y no va o lo que uno puede imaginar que no va porque máximo también sabe que está todo muy caliente y tiene riesgo de que ese acto que él no controla pueda volverse un problema para él mismo también el acto de Axel ir de visitante Diego que jodido mientras tanto va a ganar centralidad haciendo un show en el Luna Park el presidente yo te digo que la cara de piola y la cara de boludo hay un lugarcito muy finito entre una y otra hay un segundo entre quedar como piole o como boludo hay un segundo para la gente la están tomando bastante de boluda hay que ver cuánto empujas la paciencia porque cuánto vos podés comprar de centralidad de la agenda haciendo un show musical en el Luna Park porque en el video de Emilei cantando Leonardo Fabio también es cuando se ve para atrás también esas cosas es cuando se ve para atrás vos mirás ah mirás haces el corrimento y decís pero había empezado a hacer esto ¿cómo no nos dimos cuenta que esto podía ocurrir? yo lo quería dejar sentado acá y por eso te cierro con España si bien el tema España puede ser algo que en la opinión pública a priori no genere ningún tema de seguimiento porque parece lejano parece una cosa de las júpulas un tema un chiste si cae evidentemente mal que confunda el rol de presidente porque de última si hay algo que Emilei generaba la empatía era la supuesta preocupación por los problemas de la Argentina con un modelo sui generis con su modelo con su esquema con su estilo pero entrar en peleas que no tienen nada que ver con resolver los problemas de la Argentina también es un tema que le puede traer consecuencias y también son las consecuencias que vienen después Pablo Totoy Valle muchas gracias señor que son las